Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Herker Quiero con un nuevo video al cual ya me habían pedido anteriormente en el cual dije yo que si hacían una cierta dinámica en uno de mis videos pues iba a hablar al respecto y ahora que me estaba revisando mis videos me di cuenta que si lo pidieron mucho y es momento de que hable de ello mucha gente me pregunta, no le tomo atención suficiente al manga o no se que fue lo que paso pero muchas personas me preguntan como fue que Naruto y Sasuke pudieron o no recuperar sus brazos si se fijan en el manga, en el manga 699, Sakura le dice a Sasuke que no se vaya que Tsunade Sama ya tiene listas las prótesis de las células de Hashirama Senju o sea simplemente le van a poner un brazo como si fuera un Setsu igual que lo mismo que hizo Madara no se si recuerdan cuando a este le mocharon el brazo y este simplemente agarró a Setsu, le mochó su brazo y se lo puso pues simplemente va a hacer lo mismo, por esto es que Naruto lo trae vendado porque el color de su brazo es color blanco como aquí como Sasuke y pues se va a ver feo ¿no? ese su brazo es una prótesis de Setsu o una prótesis de células de Hashirama Sasuke no lo tiene en la película porque cuando él se va de viaje dice no ahorita no puedo se va y después vuelve, pues este vuelve después cuando están todos peleando por salvar a Hinata y toda esa onda y pues él no tiene su brazo, en el manga 600, en el manga 700 Sasuke ya tiene su brazo porque simple y sencillamente pues ya se lo pusieron, ya Tsunade Sama se lo puso eso fue lo que pasó, es algo sencillo pero muchas personas preguntan que pasó, como fue, a que horas, cuando y pues yo estoy aquí para eso, para sacar sus dudas no olviden dejar su like, compartir el video y sobre todo comentar si ya lo sabías y si no lo sabías, te lo imaginabas, nos vemos, hasta la próxima, namaste